Pude sobrevivir a un mar sin viento Pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento Me hiciste un favor, me devolviste el miedo Por fin tengo algo que perder, si te vas y yo me quedo Y todavía me arrepiento de que no llenas primero esta canción Antes de armar tu argumento del que no pude escapar Sabes bien que yo, yo te salvé de mil tormentas Pueden ser más, perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo Y tú, si ya no hay sismo que te mueva Intenta oírme y ponte a prueba Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo No se puede apagar, amor con fuego Te quieres desatar de mí, pero hiciste un nudo ciego Te voy a rogar y yo nunca ruego Acepto ser el perdedor porque sé que no es un juego Y todavía me arrepiento de que no llenas primero esta canción Antes de armar tu argumento del que no pude escapar Sabes bien que yo, yo te salvé de mil tormentas Pueden ser más, perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo Y tú, si ya no hay sismo que te mueva Intenta oírme y ponte a prueba Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo Sabes bien que yo, yo te salvé de mil tormentas Pueden ser más, perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo Y tú, si ya no hay sismo que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo Oh, 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 oh